Música Continuamos señores, aquí con las tortitas Saluditos, bendiciones a cada uno de ustedes Saluditos a toda mi familia, la Marta, Noemini, la Mimi Ella le decían la Mimi, o le dicen, no sé Don Anastasio Merino, saluditos Miren señores, a la Lorena, a Felipito A la Blanquita, a la Blanca, mi hermana, a la Blanquita, su hija y a todos sus hijos A Carlos, a la Besi, al Niño, a la Blanquita, saluditos para todos Aquí estamos haciendo videos señores Saluditos, bendiciones, Marta, te quiero mucho Ella es mi hermana mayor Miren señores, ya salió una, ya salió una tortita de carne Así me toca señores Hoy estoy solo, 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 solo Fernando no ha venido, ni lo, ni lo Fernando es el que graba conmigo Qué bueno que ahora no han puesto música señores, los vecinos Quizás están dormidos, vamos a ver Ya estamos señores, haciendo las tortitas de carne Bendiciones para los receptores nuevos Miren señores, ya salieron dos tortitas, miren Al estilo ballet Wow, me bache Aquí también, rico y sabroso, eh Rico y sabroso las tortitas, señores Miren, el gran rayo de luque Pero así nos toca señores Aquí estamos, gracias a Diosito Vivos y coleando Gracias a Diosito, gracias a Diosito Gracias a Diosito, gracias a Diosito Gracias señores por su apoyo Gracias por cada uno de ustedes Saludito a Henry Claude Ana Elizabeth Ponce Rosy La Rosy ya no me ha escrito, no sé qué pasa Don José Murga Vamos a echar otra ahí señores, aprovechando Vamos a echar otra ahí señores, aprovechando Vamos, aquí estamos señores Que sabroso con las tortitas de carne Pues sí No sé qué les pasa, ya no me han escrito Saluditos, saluditos, saluditos A todos mis suscriptores Diosito me los bendiga suscriptores, los quiero mucho Ya estamos cocinando con todos, señores Denle like, denle like, denle like Compartan, compartan, compartan Compartan, compartan, compartan Compartan Sabían ustedes señores que en la cámara Frente de cámara uno tiene que sonreír Aunque por dentro sean Mares de llanto De tristeza ¿Saben por qué hay que sonreír? Les voy a decir, ¿por qué hay que sonreír? Porque cuando salgo Demostrándoles mi tristeza Sí, ven, me llueven Los comentarios Así es que señores, tengo que sonreír Al mal tiempo Buena cara, señores Al mal tiempo Buena cara Van a decir ¿Y este por qué está bailando? Ya les digo, ¿eh? Al mal tiempo Buena cara De todos modos Hay que hacerle frente Hay que hacerle frente, señores Que no nos importe lo que digan Como dije aquí de canción Que digan lo que digan Ahí ha salido la tercera tortita Rica y sabrosa Rica y sabrosa Rica y sabrosa la tortita de carne Vamos a echar la última De media libra me salieron De media libra me salieron Ya les voy a decir Ahorita la voy a acumular La voy echando porque ¿Vieron señores que ninguno? Ahí tiene que Les voy a decir ¿Cómo es la cosa? Ahí tiene señores que Hacen todo lo preparativo De la De la Carne Y Agarren así con la mano Yo No No puedo hacerle así con la mano Mejor lo agarro con la cuchara Lo echo Y Y es mejor así No toco lo que Nada con la Con las manos En esta Hay Hay comidas que Si por ley Uno tiene que tocarla Pero Si no es necesario Hasta que ya Se la vaya a echar a la boca Señores Si usted come con la mano Entonces Pero A veces Hay comidas que no es necesario Tocarla Ni probarla Ni probarla Ya uno sabe Cómo cocina Ya uno sabe La cantidad de sal Que le echa Y ya sabe El sabor Que uno le da Porque todo está aquí Ves señores Bueno Hasta acá voy a dejar Este video Espero que haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Diosito te bendiga Gracias por tus comentarios Bendiciones Quiero mucho Bye Ahí están Miren Así están quedando Ricas y sabrosas Se han quedado Ricas y sabrosas Las tortitas de carne Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Señores Para cada uno De ustedes Haciendo Mi comida Rica y sabrosa Miren Que rico Señores Que rico Voy a sacar otra Creo que ya está Miren Que sabor 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 Sabroso Así que Aquí estamos Señores Gracias Bendiciones Saluditos Saluditos Ahí están Miren Rico Rico y sabroso Rico y sabrosa La torta De De cebolla Con carne Vamos a sacar Otra Señores Vale Dale Al estilo Ale Yo estoy En mi cocina Yo estoy En mi cocina Así Cocino Yo Así Hago Las cosas Y Nos vemos Hasta la próxima Bye L